Por el camino del sitio mío, un carretero al en el paso Con sus canciones que muy sentidas y muy guaridas le cantó Me voy a dejar la carreta, me voy a dejar la carreta Para cumplir con la meta de mi pequeña labor A caballo vamos pa'l monte 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 Seré un marido dichoso A caballo vamos para el monte A caballo vamos para el monte A caballo vamos para el monte